Be lo le lo like, 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 be lo lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam